Toda, toda la eternidad, hoy, de la cuna al infierno, hoy, y yo, de la cuna al infierno, hoy, yo, de la cuna al infierno, hoy, y yo, de la cuna al infierno, hoy. Muy pero muy buenas noches, bienvenidos una vez más a De la Cuna al Infierno Estamos en vivo en Radio Génesis AM970 Para llevarles toda la información del Club Atlético Independiente En este jueves primero de junio, programa número 708 De De la Cuna al Infierno, con muchísima información hoy de varios temas Muchísima información de varios temas Tema, venta de barreto Detalles exclusivos Tema, acuerdo con Togni, reunión esta tarde Detalles exclusivos El anticipo acá Gran anticipo, hace mucho Hace mucho, y el jueves pasado dijimos, ahora es inminente el arreglo también La gente sabe, la gente sabe Tema Maratea, detalles exclusivos Estoy a punto de transformarme Basta de apuntar contra Santi, viejo, basta Claro, porque avasallan Qué pesados que son, eh Con la opereta Mamá Entonces Me empecé a mover, a mover, a mover, a mover, a mover ¿Otro jueves caótico en su vida, señor? Sí, como todos los jueves Cuando uno quiere investigar y hacer periodismo en serio Tiene que estar con el teléfono mucho tiempo Y dedicándose muchas horas a generar A veces no es llamar y que te pasen todo Es hacer 20 llamados Chequear Te dan una información Tienes que hacer otros tres para chequear Pero di con alguien que está muy metido en el tema del fieicomiso de Maratea Dentro de su equipo Y me explicó algunas cuestiones de las que salieron a la luz Entre lo de ayer Y lo de hoy Que hoy hubo una nueva opereta Entonces Estoy a punto de Todo lo que salga Empezar a contradecirlo con argumento Si hay algo que está mal Que es irregular Lógicamente que Lo vamos a contar Pero como todo esto es una orquesta Para mí Re-contra-política Vamos a contestar con argumentos Cada punto Muy bien De los que Se está achacando en este caso A la colecta de Independiente Que ya digo Queda menos de una semana Para El 6 del 6 Para los 6.666 Aquellos que puedan Es un mes de aguinaldo Y los que no Que me dijeron algunos Yo no llego Todo suma 666 está El 666 También suma Por supuesto Y hoy alguien me acusó De ser una persona Satánica Por este tema Aunque no lo crean No es la primera vez que pasa Y no es la primera vez De este señor ¿De este señor? Ah bueno No, no, no Había visto A mí me ha pasado Pero le digo que Soy alguien creyente Es algo futbolero Por supuesto No vaya a la cancha Por una careta del diablo O el infierno está encantado Ah porque me dijo Teníamos la cortina del programa Del tema de los redondos Que era antes Del infierno está encantador Yo con mucho respeto Le digo al señor Es algo futbolero Nada más lejano a eso Nunca hemos estado En el infierno No sabemos si está encantador Tampoco No lo podemos negar Somos empíricos Pero es vinculado a independientes Vinculado a la cancha La caldera del diablo El infierno está encantador Se ríe Rodri Bueno Rodri Son las cosas que tengo que vivir Con las redes sociales Lamentablemente No queda otra Vamos a hablar De contratos Hoy estuve averiguando Que la persona Está encargada de los temas Para ver cómo vienen Algunas cuestiones Vamos a hacer actualizaciones Como siempre De cómo están los temas legales Y económicos de Independiente Donde también hay novedades Y nos vamos a meter en el partido De Independiente Godoy Cruz Le voy a contar Cuándo viaja el plantel Cambio de horario Hoy a la tarde Puse la venta de entradas Cambio el horario Independiente va a jugar A las 5 de la tarde Así que un montón de temas Mientras de fondo Arsenal está ganando 1 a 0 a Boca A los 41 minutos Del primer tiempo Y le vamos a estar contando La vicisitud Desde aquel partido Totita Santi Los saludo a los dos En la producción Está Rodri Está Nadu Hoy vino Jorgito Ojeas Hombre que habitualmente Trabaja con nosotros En la web Y en el YouTube Y Fede Farinia El número 1 de la web La rompe Fenómeno Fede Siempre aparece ahí ¿Cómo anda muchachos? Preocupado en lo personal Preocupado Justo hablabas de Arsenal Arsenal está jugando Un buen partido Está ganando con un golazo De taco de pombo La preocupación de Independiente No tiene que ser Arsenal Esto viene atado A lo de Barreto Porque hoy pensaba No lo pensaba Lo dije en Continental también Pero es una realidad A la que Independiente Se acostumbró En el último tiempo Perder jugadores En la mitad del camino El que más lo sufrió Fue Falcione Que perdió muchos jugadores En la mitad del camino Domínguez perdió uno clave Al principio de su ciclo Cuando por ahí pensaba contar No me acuerdo Quién es el otro Bustos y Romero No, Velasco Yo pensé en Velasco Silvio Romero Sabía que se iba a ir Y Bustos se sabía que se iba a ir Yo pienso más en Velasco Perdió tres Perdió tres Los tres clave Pero Bustos y Romero Sabíamos que Y ya no iban a seguir Más Bustos Velasco Bueno Pero hoy me parece Que esto toma otro cariz Porque por supuesto Que se necesita la plata Claro que se necesita la plata Pero vos debilitás Un blandel débil en general Ya de por sí Es un blandel débil Perdiendo al jugador ahora ¿Y por qué digo ¿Cuántos partidos quedan? ¿Por qué digo que miraba la tabla? Esta es la fecha de 19 Esta es la fecha de 19 Son 28 Sí Esta no iba a jugar Ocho quedan Ocho fechas Ocho fechas Hasta la 27 vamos Que se anticipa con lo de Pachuca Si Unión gana su partido postergado Y llega a 18 puntos en este momento En este momento de la tabla Lo que se viene Vélez, Independiente, Huracán, Atlético, Tucumán Y Banfield Más Unión Deberían jugar desempate por no descender Esa es la situación Y en el 2012 también faltaba mucho Esa es la situación Y esa es la posición de Independiente Y eso es lo que más me preocupa De la salida de Barreto Que por supuesto no es ningún fenómeno Porque no lo es Pero en este momento de Independiente Con esta situación futbolística Independiente Es una pieza importante Como para perderlo ahora Es mi sensación ¿Cómo andamos? Buenas noches, bueno Continuando con lo que contaba Gus Acerca de la salida de Barreto Me parece que está bien Porque el futbolista También ya tenía ganas de emigrar Su contrato culmina en Diciembre de 2024 Si no lo vendés ahora Tenés la misma complicación Que a principio de año En enero del próximo año El jugador tenía ganas de irse Y me parece una buena cifra De acuerdo al momento de Barreto Que no es el mejor Había levantado en los últimos encuentros Pero no es el mismo Barreto De 2021 me parece Así que me parece Me parece un buen número para el Rojo 2.200.000 netos Me parece una buena cifra Para el Rey de Copas Y bueno, para seguir hablando De lo que viene, ¿no? Para seguir hablando De lo que viene el día domingo Que el Rojo debe ganar Por lo que contaba Gus Hoy es cierto que falta mucho Tiene que ganar Porque se le escapó un punto El otro día nuevamente Dos puntos se le escaparon Y vamos a estar hablando Del triunfo de la Reserva Esta mañana Andá bien la Reserva Muy buena actuación 3 a 0 Recién me contaban Que estaba saludando ahí Santi López Así que le mandamos Un abrazo muy grande Felicitaciones, boludo El tridente de los Santis El gol de Santi López Hidalgo allá Y López Muchos de los chicos de Reserva Nos escuchan Y de primera también Así que le mandamos Un saludo grande A todos los que nos escuchan Gracias a Balmo Que es el que está atento No, Balmo Nuestro productor Desde Chile Desde Chile Es de Chile Nuestro productor Es un productor virtual Nosotros Muy bien Dándole en pala Y el señor Falcone Es el que más se la lleva Y el señor Falcone Y el señor Falcone Que es el hombre Que nos arma en YouTube Juan y un crack Bueno, vamos a arrancar Hablando con la venta de Barreto Hablemos Yo creo muchachos A esta altura Que hay que decir Que la venta está Firmada En una primera instancia Que faltan Los últimos detalles finales Hay algunos Que a partir de Todo esto Que está pasando Con la economía Del país Y demás No pasa solo En Independiente Hay muchos detalles Del famoso rulo Que hablamos Que no hay que nombrarlo mucho Y otras cuestiones más Que no se pueden contar De cómo se implementa El pase Por eso A veces Decir una cifra Como esta Dos millones doscientos Y es decir A la gente Miren que va a quedar Más plata de esto Es raro La gente te pregunta Pero cómo queda más plata El otro día Uno preguntaba Y un oyente De la cuna del infierno Le dijo Y Mati ya explicó Muchas veces El tema del famoso rulo Bueno Quien lo entiende Perfecto No se puede andar Repitiendo todo el tiempo Porque Tampoco a ver No es un secreto Es algo que se hace Se hizo Y se va a seguir haciendo Cuando te entra La plata afuera Te tiene que entrar Al oficial No te dejan Pero tampoco te dejan Comprar Dólar No no Se entra en bonos O se trata De entrar en bonos Y se saca De vuelta afuera Al país Al oficial Esa es la idea Que hacen muchos clubes No estoy hablando De este caso En particular De Barreto Se hacen muchos clubes Con eso te queda Muchas veces Casi el doble Casi el doble De lo que te entra Neto Independiente Va a vender A Barreto En 2.200.000 Por el 70% Quiero dar La primera información Que todavía No la confirmen No la pongan En redes Vamos a esperar Porque Sí Nosotros esperamos Siempre aparece después Por otro lado Pero nosotros esperamos Sí No bueno Si lo estamos diciendo No estamos esperando tanto Pero Yo lo chequeé ya Por los dos lados Por lo tanto Creo que va a terminar pasando Pero no se la jueguen Ni lo digan Ni nada Que lo diga directamente El propio Barreto Que la buena noticia Es que Checho va a resignar El 10% Que se le había cedido Cuando renovó su contrato Mirá que buena noticia Cuando renovó su contrato En el 10% En principio Estaría resignando Por lo tanto Le quedé independiente El 30% del pase Entero Mirá que bien Mati Que va a ser tasado En una opción de compra De 500.000 dólares Bien Esto es Bruto Nada más Que hay alguna instrumentación Donde independiente Va a pagar menos impuestos Por eso Casi que se dice Impuestos compartidos Pero no es neto Como leí por ahí Ya de por sí Porque Barreto Va a cobrar su 15% Bueno Eso quiere Ya del 24,5% Que tenés de impuesto Del pase Si cobra el 15% Ya neto no es De hecho tenés Más de la mitad Comprometida Después del otro Es imposible Zafar Que es el porcentaje De AFA Gremiados Y demás Por lo tanto Es casi bruto Pero Se va a armar De una manera Que para mí Le va a quedar independiente 1.9% limpio Y de ese 1.9% Después viene lo que Acabamos de mencionar Donde la cifra Podría incrementarse La incrementación Uno más Independiente intentó Poner plusvalía No aceptó Pachuca Intentó ponerle objetivos Para que compren Los otros El otro 30% Eso se está charlando Todavía Puede que haya Casi una obligación De compra Por ese 30% Que te digo Que si igual Se lo queda independiente No me desagrada Porque Checho Creo que Todavía está a tiempo De tener otra buena Venta Donde independiente C30 en un futuro Le deja un buen dinero Pero creo que Por el momento De que Checho No está en su mejor momento Hoy El mejor momento Fue con Falsioni Que renovó En un muy buen gesto Pudiendo haberse Ido libre Sí Colgado un año También Que le diera una palabra Colgado un año Que por un año Por un millón y medio Salía Y le está quedando más Y encima Deja un 10 Creo que es una buena Venta para el independiente A pesar del momento A pesar de que Falten ocho fechas Creo que Donde más duele Más que una cifra Que podríamos haber aspirado Que sea más Donde más duele Es en lo deportivo Sin duda Sin lugar a duda Sin duda Porque hoy Si hay un punto flojo En la primera de independiente Es la defensa Entre otros Y se te va el mejor Pero bueno Sabemos que hoy La prioridad Es la economía De independiente Hasta medias O sea Porque allá Con lo deportivo Comprometido Van de la mano Pero yo siempre digo Que una cosa Va de la mano Con la otra Si vos estás ordenado Económicamente Seguramente En un futuro Tengas más chances De ser competitivo De poder pagar Contratos altos De poder traer Refuerzos importantes Y demás Entonces todo va de la mano Hoy Hay que normalizar El quilombo tremendo Que tenés Una inhibición De seis palos Y varias por caer Lo de Gaibor Que ya está en FIFA Lo de Chuqui Que ya está en FIFA Lo de Gastón Silva Que ya está en FIFA Podés llegar a tener Otro chorizo De otros seis palos En cualquier momento Porque lo de Gaibor Es 2.4 Lo de Silva Hoy es 1.9 Vamos a hacer bueno Y poner 1.3 Como sigue diciendo Su entorno Tenés 3.7 Lo de Chuqui Se va a transformar En 500 mil dólares Sí 7% Qué caro Dije 3.7 4.2 Lo de Figal Que está en la justicia Argentina Ya está Directamente Salió un comunicado Hace dos días En autos Para resolver la sentencia Son otros 4.50 más Que era 3.75 Más 6% De interés anual Desde el 2020 Da 4.50 Aproximadamente Ya tenés Casi cinco palos más A cubrir Imagínate Te caen todas juntas ¿Y estás contando Lo de Tuco Hernández? Más lo de Tuco Hernández Más lo de Campaña Creo que este mes Se va a firmar finalmente El acuerdo con el papá De Patito Rodríguez De una vez por todas Se va a firmar ese acuerdo Que es muy bueno Para Independiente Porque hay una quita grande Que hizo el papá del pato Y buenas cuotas Ya lo voy a estar contando Cuando se firme Bueno Pero No es que Pagá lo de la América Y te tenés que relajar Pagá lo de la América Y vos sabés que atrás Te vienen cinco palos más Claro A la corta Lo de la América Es el acreedor más grande Es lo que más impacta Porque es a uno solo Que le debes casi seis palos Después tenés todas las otras deudas Por las que también Te pueden inhibir Aunque algunos digan que no Y demás ¿No? Exactamente Bueno Cuatro años de contrato Se espera que la semana que viene Ya esté viajando Checho Barreto Chechito se salvará con eso Bien merecido lo tiene Y creo que Acá Lo otro que hay que empezar a pensar Es justamente En quién lo va a reemplazar Ahora Sí Lazo No De cara al mercado decís Ahora Ah bueno Y dependerá del dinero que tenga Ahora podés ser Lazo o Elizalde Cualquiera de los dos Elizalde no Es zurdo No, pero pasás a Báez De primer central Dependerá del dinero que tengas Sí, claro No va a depender de otra cosa Va a buscar dos, ¿no? Va a buscar dos centrales En principio Independiente Todavía no le pagaste a la América Ah, lo último que quiero decir Del tema Barreto justamente es esto Que lo de Barreto Va a ser para la América Y es más probable Hoy por hoy Que la primera plata de la América Salga de Barreto Que de Maratea Sí A pesar de la voluntad De Maratea De aceptar Ya ahora ¿Se acuerdan que Maratea decía Hasta que no esté los seis palos No transfiero nada? Claro Bueno Queda un año de contrato Tiene muchos sondeos En Quijón Lo quiere Racing Y lo quiere San Lorenzo Sí Y tiene sondeo de otros países también Racing no lo quiere Tiene sondeo de otros países también Racing no sé Gago no lo quiere Yo creo que no Lisandro López Si no me equivoco Extendió O va a seguir Va a seguir En su club Hoy traer un jugador del exterior O sea Es casi imposible Tiene que haber mucha predisposición De parte del jugador Que quiere volver al país Por volver al país Claro Si no, no hay manera No, pero más cuando le quedan contratos Y aparte cuando tiene contratos Tiene que negociar Alguien que queda libre Y tiene ganas de volver al país Bueno, puede ser No sé Vamos a poner Izquierdo Que ya hizo su carrera Y le queda su último año de contrato Bueno, por ahí en diciembre Tiene ganas Pero no se salvó Si es Izquierdo El Cádiz no se salvó el descenso No, está en el Gijón Bueno, el Gijón no se salvó el descenso Estaba en la B Bueno, pero estaba por descender Estaba peleando el descenso, creo Me parece que no A ver Que estaba Vamos a ver Me parece que no Este, pero bueno Yo creo que esos nombres No van a llegar Y hoy Es todavía muy prematuro Para hablar del mercado Si bien es verdad Que ya hay lista de nombres Sí Y que ayer hubo una charla Donde estuvo Sielinski Pero no habló mucho Porque al ruso Sielinski le gusta Que el tema nombres Quede entre dos personas Y en la reunión que hubo ayer Había mucha gente Entonces creo que Todos los nombres que están saliendo Tienen que ver con Algo que pasó en el último mercado Salen muchos nombres De la Secretaría Técnica Recuerdan ¿Cómo se llama el tres Que sacamos acá? Ergas Ergas, Robert Ergas Que lo tenía caballero Y en un principio No lo conocía Estilitano Hasta que se cayó Lo de Pasquini No me acuerdo Otro nombre más Que estaban ahí Como prioridades Y Leandro Estilitano Tuvo que ver el video De Ergas Bueno Finalmente terminó Llegando Damián Pérez Y Ergas no vino Solo por una cuestión De que no podía contratar Gente del exterior Independiente para ese entonces Exacto Pero bueno Falta mucho para el mercado Si va a buscar dos Centrales Va a buscar Creo que un extremo Un creativo Y un nueve Y las prioridades son Que sean Y cuatro Que sean jugadores Con experiencia Ya no tanto apuesta Como Kevin López Y los Barcias Y los Jiménez Sino ya más realidades Esa es la idea Pro y en el mercado Ahora Ayer habló Caballero En algo no coincido Que él dice Que acertó con los refuerzos Para mí Muy pocos Están rindiendo hasta el momento Pero si en algo coincido Que si vos contratás Un manager Y esto pasaba con Rolf Y pasa con todos Los managers del mundo Y vos no le das Un presupuesto Es muy difícil Que el laburo salga bien Es muy difícil Vos tenés que decirle Yo tengo tres palos El tipo Tiene que averiguar La cotización De tres nueve Tres cuatros Seis centrales Y tres extremos A partir de ahí Dice bueno Tengo este que me gusta Que vale dos Este vale uno El de dos es bueno El de uno es más o menos Y tengo dos de quinientos Que son medio pelo Bueno ¿Qué hago? Total ¿Me traigo dos más o menos Y uno medio pelo? ¿Me traigo uno bueno? Perdón ¿Y dos medio pelo? ¿Uno bueno Y un medio pelo? Bueno Con un presupuesto Vos podés hacerte Esa ingeniería en la cabeza Y ahí podés irse a hacer todo Ahora Número en el aire Y es posible Que si te gastaste un palo Como pasó en Jiménez Ya después no te quede Más aire para lo que viene Yo creo que El presupuesto De fútbol Y de mercado de pases Tiene que estar Ya Porque cuando nosotros Le preguntamos A la dirigente independiente Te dicen Y hay que ver Qué es lo que nos queda De la América Y con el resto De lo que no paguemos América Va para el mercado de pases Pero eso te decía Que hay que ver La plata tiene No Pero está bien Pero vos ya tenés que saber esto Total Contamos con cinco palos Sí De estos cinco palos Sale El saldo que queda De lo de la América Y el resto Para el mercado de pases Entonces ¿Vos qué hacés? De Barreto Ponele que puedas pagar A la América Tres millones y medio Ponele Bueno De los cinco Que vos tenías presupuestado Para el mercado de pases Dos y medio Van para Cancel América Y te quedan dos y medio Para el mercado de pases Y ya les hiciste Sol manager Sí Eso es el ABC Hasta de un club ordenado Sí, claro Pero las cosas Que yo me entero De Independiente Ustedes saben Que Independiente Sigue teniendo Todos sus previos Hablé mucho La semana pasada El déficit operativo Mensual de Independiente Que casi no había bajado nada Y estoy muy No, no, sí, sí Ah, gracias por darme el pie Yo la semana pasada Dije que Independiente Perdía 80 Y que con Moyano Perdía 120 Claro, hay un tema Por el cual Independiente Perdía 80 Que es un poquito menos Si contamos La inflación Que hubo En este tiempo Que fue el 60% Sí Los 120 Tendrían un 60% O sea, la gestión Moyano Sin haber Ha hecho Ninguna modificación Ya no perdería 120 Sube solo Perdería, no sé Por todo lo que subió 180 Y esta gestión Lo está dejando En 80 Eso es lo que me explicaban Que la verdad Tienen razón Al día siguiente Que recibe el llamadito Pero sigue perdiendo 80 Pero sigue perdiendo Sí, lógicamente Pero están trabajando Están cambiando Me dijeron Lo primero que hizo Es cambiar el sistema Contable e independiente Todos los predios De Independiente Recaudan De manera individual Cada uno tiene Como un recaudador Una autonomía propia Tiene que estar Todo unificado Una caja propia Claro Y eso se hace todo Por un sistema Que lo tuvieron que pagar Lo están implementando Y es el que usan Todos los clubes Lo va a tener Independiente Como para ganar Un poco sus números Primera tanda Recién el primer tema Fue Barreto Sí Vamos con muchos más temas En el segundo bloque No se pierden Este programa De la cuna El infierno 22 horas 27 minutos Primera tanda Un cortecito chiquito Y volvemos Con mucha más info Puente Montajes SRL Distribuidor de materiales Eléctricos Y artículos de iluminaciones Más de 25 años Brindando servicio A la construcción Hogares Gremio e industria Puente Montajes SRL Avenida Hipólito Yrigoyen 2299 Cruce de Florencio Varela Teléfono 42155 9459 www.puentemontajes.com.ar María Lombardo El país Recuautos La solución a su medida Visite www.recuautos.com.ar Joaquín Bresán La revelación del rock Presenta A cientos de kilómetros Adelanto de su disco debut Del otro lado de las vías Joaquín Bresán Disponible en todas las plataformas digitales En Bulonar Ferretería Industrial Tenés todo Máquinas Herramientas Bulonería en general También en seguridad industrial Colón 461 Morón Teléfono 4489 1066 41160519 Bulonar.com.ar Todo en Ferretería Industrial Citana Textil El número uno En importación y fabricación De tejidos Para la confección Líder es un servicio De sublimación Y estampados Si estás fabricando Indumentaria No dejes de visitar Nuestras redes sociales En Arroba Citana Textil Y www.citana.com Citana Textil A la vanguardia De la moda Animal Cargo Confianza y seguridad En el transporte de mascotas Por toda la Argentina Y todo el mundo Con Animal Cargo Están felices los dos Animal Cargo.com Animal Cargo Mascotas seguras Dueños tranquilos Paladar Negro Café El bar del hincha del rojo El café es negro Pero mi sangre Lleva tu color Paladar Negro Café Armenia 2276 Palermo Botánico Centro Cultural Martín Fierro Y Centro de Jubilados Tita Perú 1261 Santelmo Comuna 1 Siempre en el barrio Y con su gente Los esperamos Teléfono 4300 1509 Avellaneda Outlet Factory Ropa, calzado Accesorios Accesorios Y mucho más Avenida MIG de 1960 Avellaneda Los mejores precios Avellaneda Outlet Factory Pet Shop Pet Shop El Caburé Avenida San Martín 2095 Lanús Oeste Venta de alimentos balanceados Amplia variedad de cuchas Juguetes Golosinas Y todo lo que necesitas Para tu mascota Más de 10 años En el rubro Nos avalan Seguinos en Instagram Arroba Pet Shop Guión bajo El Caburé Un Pet Shop Todo rojo Pastas Friscas Angelito Desde 1941 Fabricando las mejores pastas del mundo y sus alrededores Especialidad en ravioles de borraja, capeletis y lasañas Milgrano Dos mil ochocientos dos Esquina Zupisiche Zaratín Pizzería José Desde 1943 En San Martín Seis mil novecientos quince Casi esquina Mosconi Villa de Voto Especialidad en pizza Media masa Los teléfonos Cuatro Quinientos uno Treinta y ocho 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 Whatsapp Once Cincuenta y uno Sesenta Cuarenta y siete Noventa y siete Seguinos en Instagram Pizzería José De Voto Todos los colores los encontrás en un solo lugar ¿Dónde? En Rica Pinturería Para conocer sobre nuestros productos y asesoramiento técnico Búscanos en Instagram Arroba Rica Pinturería El oeste se está innovando con Rica Pinturería Whatsapp Once Sesenta y seis Treinta y siete Sesenta y tres Doce Hola Julio Te comento que fue a Neumáticos Red Azul Distribuidora de Pate Que está en Banfield Y tienen unas promos Increíbles Atendieron V Auto Muy profesionalmente Además Tienen llantas originales Neumáticos y deportivas En Neumáticos Red Azul Tenés el mejor servicio de asesoramiento integral para tu vehículo Te paso los datos Anota Avenida y Polito y Negoyen Siete mil sesenta y cuatro En Banfield Mándales un Whatsapp Al once Treinta y cinco Cuarenta y cuatro Setenta y tres Treinta y nueve O llamalos al Cuarenta y dos Cuarenta y ocho Cuarenta y noventa y nueve Si se trata de calidad Neumáticos Red Azul Dan Comercial Una empresa con más de diez años de trayectoria Dedicada al servicio contable Rúbrica, copiados y venta de libros Retiro y entrega de trámites Sin cargo y en el acto Dan-Bajo Comercial SRL Arroba Hotmail.com 4393 3433 Suipacha 474 Capital Federal Dan Comercial Soluciones Contables Por más de treinta años Son solo deportes Te ofrecemos la mejor atención Mejor posplenta Y un amplio estor Son solo deportes OGS Operativa Global en Salud Sociedad Anónima Al servicio de las obras sociales Todos los días del año Las veinticuatro horas Somos la mesa operativa de traslados Derivaciones y consultas Contáctese con Juana Fernández Al quince sesenta y cinco Cincuenta y seis Veintidós noventa y uno ¿Tenés que lavar tu auto? Vení a Mondrian El mejor lavadero artesanal Trae tu vehículo A alguna de nuestras Cinco sucursales Constitución Boedo Villa Crespo Palermo Y Liniers Mondrian Deja tu auto Como una verdadera obra de arte Lavadrimondrian.com.ar Pizzería El Nudo Candil Desde hace cuarenta años En el centro de Bernal Ahora En De la Cuna al Infierno Junto al hincha de Independiente El Nudo Candil Belgrano cuatrocientos cuarenta y cinco Bernal Hace tu pedido Al cuatro trescientos ochenta y ocho Cero cuatro veintiséis Continuamos con De la Cuna al Infierno Bueno, seguimos Con que, por dónde Hacia dónde Hacia dónde vamos Vamos a hablar Del tema Maratea ¿Les parece? Bueno, hablemos Tratemos de poner un poco de cordura En medio de tanta locura En medio de tanta opereta Ah, bien, bien Viste la palabra correcta En medio de tanta política basura Que deja en el medio independiente Prisionero una vez más De las mezquindades políticas De un país que políticamente Está muerto y enterrado Hace muchísimos años Pero que se siguen peleando Por las pavadas como esta En vez de arreglar Los problemas graves Que tiene este país Miran la colecta De un grupo de hinchas O de todos los hinchas Y así está el país Y así está el país Así está el país Y así está el país Es un claro ejemplo Y acá yo creo que hay Y esto muy lejos De yo decirlo Con algún tinte político Porque soy apolítico De hecho Pero no tengo ninguna duda Y si voy a hablar De alguien del kirchnerismo Pero que me deja tranquilo Habrá hablado con muchos amigos Que tengo kirchneristas Y me dicen También son independientes La mayoría A este no lo puedo ni ver Que es el niño máximo Niño máximo Que es un niño caprichoso Que odia independiente Que no tengo ninguna duda Y esto lo viví Muy de cerca Porque hablaba muy seguido Yo Con el presidente Con Cantero En aquella época De todo lo que hizo Máximo Para que independiente Se vaya a la B Un esfuerzo enorme Hizo Enorme Y que ahora está Con este tema Porque Nissen Responde Justamente A este Pero no quiero Herir susceptibilidad Digo no tengo nada Con los que son kirchneristas Los que quieren al pro Da igual Pero en este caso puntual Sé que Máximo Tiene algo Muy Muy enquistado Con independientes Y viene por ese lado De medios a fines Del canal a fin Claro Tenemos algo Para cuando quieras Para escuchar Ahora vamos a escuchar eso Lo que sí digo Es que Ayer se conoció El fallo De la IGJ De que el fideicomienzo De Maratea Es ineficaz E ineficiente Irregular 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 Hoy estuve hablando Con alguien Le digo Explícame bien Todo lo que está pasando Le hice 200 preguntas Hay muchas cuestiones Que son bastante técnicas También En definitiva Lo primero que hay que saber Es que La IGJ Ni tendría que estar Encima del fideicomienzo De Maratea ¿Por qué? Porque la IGJ Compete A Capital Federal Santoro Como fiduciario No está En Capital Federal Maratea Ya no está En Capital Federal Si uno quisiera Tomar a Independiente Diego El fiduciario De Neuquén Diego tampoco está Diego Con Independiente Que ni siquiera Está en este contrato Independiente No es parte del contrato No es parte del contrato Pero Si uno quisiera tomarlo Tampoco está La IGJ Le dice a Maratea Vos cuando hiciste El año pasado Una colecta Incribiste La fundación La fundación Deide Y tu dirección En Capital Federal Bueno Maratea ya no vive Está en su derecho De cambiar su domicilio O no Obvio Ya no vive En Capital Federal Así toda la ley De fideicomiso Permite poner Domicilios especiales Y se puso Un domicilio especial Que fue el de Diego Con En Neuquén Digo hasta ahí Ya estamos viendo De por sí Que IGJ Está rompiendo Los quinotos Con algo donde No tendría que No pincha ni corta IGJ No es de su competencia Sigamos Para adelante Así todo La apoderada De Maratea Decide de buena voluntad Presentarse En la IGJ Y presentar El contrato Del fideicomiso Primero se presenta Sin el poder Después va con el poder Le dan hasta el 24 De mayo Para presentarlo Por el feriado Terminan presentándolo El feriado no fue El 24 igual 25 y 26 Fue el feriado Bueno Le dieron hasta el 24 Se atrasaron Maratea reconoció Que se atrasó Dos días Y que lo presentaron Ayer Hasta ahí bien Que quieren Quieren inscribir Ahora si el fideicomiso En la IGJ Como para demostrar Que no hay nada Eso Hasta ayer De algo que El fallo O esta sentencia O esta resolución No es ejecutiva No tiene No traba nada De lo que está haciendo El fideicomiso No No enfría la plata No Congela Digamos Que no suspende Los aportes Nada Todo igual O sea Nada La nada misma Fue esto ¿Qué pasó hoy? Hoy salieron Con la nueva opereta De que Maratea Había presentado Un Contrato Distinto Al que está presentado En Neuquén Y que Maratea Cobra 30 mil dólares Mensuales De honorarios Más El 5% Bueno Vamos a explicar Ahora esto Primero Que lo que se presentó Si fue un contrato Distinto Porque se presentó La adenda Claro Había pedido Que lo dejen Presentar una adenda Exactamente La adenda Del contrato Con algunas Modificaciones Mínimas De todo lo que fue Progresando El fideicomiso For example La cuenta Del exterior Claro Si vos Cuando abriste El fideicomiso No tenés la cuenta Del exterior Y ahora Después de tiempo Después La pudiste Implementar Lógicamente Que ya hay cambios Esos son Los cambios Que se presentaron Más un fiduciario Más chiquito También Que se agregó Pero nada De cuestión De fondo Claro Todos cambios Que se aclaran Justamente En la adenda Menores Y que no Tienen nada Que ver Con el funcionamiento Del fideicomiso De cómo se maneja Hasta el momento Y Y su tarea Que es la de Los hinchas Independientes Recolectando plata Para pagar Deudas Seguimos Si Los famosos 30 mil dólares De Maratea Estos 30 mil dólares Que salen En un punto No Pueden O mejor dicho Son Sobre el 5% De Maratea Es decir No puede Nunca Excederse Del 5% De la colecta Final Lo que él Cobre por mes Él Como esto Es un trabajo Durante esos 6 meses Puede retirar Esa cantidad De dinero Que creo Que está Al MEP Al MEP Con IVA Da 17 millones De pesos Por mes 17 palos Por mes Puede retirar Maratea Que hoy Creo que De los 800 ¿Cuánto es El 5% De 800 Total? 811 40 millones Eran 811 Menos 5% 811 Menos 5% Sí 40 millones 40 millones Bueno Hoy Maratea Ya tiene 40 millones Que estaban Blanqueados Sabían que iba para él De esos 40 millones Maratea puede ya Ir retirando 17 por mes ¿Se entiende? Sí Sí Hasta que llegue 40 Claro Hasta que llegue Los 40 Entonces No es El 5% Más Los 30 mil Incluido De ahí Puede sacar Maratea Sus 17 millones De pesos Por mes Nada más Siempre sobre el 5 Todo lo que se colecte Se recaude En la colecta El 5% El total Va para Maratea Más gastos Que hoy No me explicaba No es el 0,8 Puntual La verdad No se puso Hasta acá Se paga Hay Este gasto De abogado Este gasto De escribano Este gasto Todo Y ahí sale También de la colecta Es el 5% Más gastos De profesionales Vamos a titularlo Sí Más gastos Es decir No cambia Nada Nada de todo Lo que está pasando Que parece un caos Que parece una maniobra Turbia Que se cae Que ya viene la justicia Que interviene Que evadió Que cambió contrato Que cobran más Nada distinto A lo que dijo La conferencia de prensa Bueno creo que sí La conferencia de prensa Dijo que los gastos Estaban incluidos Dentro del 5% Y después Lo corrigió Lo corrigió Lo corrigió No es que se hizo El dolor Lo corrigió Y hoy sabemos Que es el 5% Más gastos De profesionales Por lo tanto Yo digo Muchachos Sigamos para adelante Porque no va a haber En la historia Después de este gran quilombo Otra oportunidad De aportar Más allá de la cuota Recuerden Todo lo que pedíamos Antes Che Ahora una cuenta Para aportar Yo quiero aportar Yo quiero aportar Todos esperaban eso Son 6 meses En nuestras vidas Para aportar Y por decir El día de mañana Yo participé De Cuando Independiente Le pagó A la América de México Contarle a tus hijos A tu nieto A tu A lo que sea Yo ayudé a eso Yo ayudé Que con la deuda De la América Independiente Tenga más plata Para el mercado De pases Y el rojo Después se metió La copa Que participó Ganó Le hizo ganar Ya por entrar 900 mil dólares Bueno Es importantísimo Poder Seguir sumando Números Para acercarse A lo de la América Por eso Vamos con todo Una vez más Con la campaña Del 6 del 6 Con los 6.666 Todos los que ya pusieron Villaverde Ricky también Nado Todos como para Volver a tener un día fuerte Como el primero Que recabamos 400 millones de pesos Bueno Volver a tener un día De aporte fuerte Que no vamos a alcanzar Esa cifra Lógicamente Ese día Recuerdo Mucha gente Puso 100 mil Uno puso 3 palos El entusiasmo Del primer día Claro Pero vamos con un día fuerte Donde todo el mundo Independiente de aporte Es importante también Que ya se apropien De la idea Y lo viralicen Y pasen Pasen el gráfico Ahora vamos a estar Publicando un video también Pasen el gráfico A sus amigos Que lo repliquen En todas las cuentas Independiente Que se haga popular En el mundo independiente Como para tener un día fuerte De aporte Cruzar la barrera De los 900 Y verdaderamente Meternos en el tramo final Y recuerden esto No soy de los que le gustan En las proclamas revolucionarias No soy un revolucionario Yo me acomodo mejor Siempre al estatus quo Pero en este caso puntual Es independiente Contra todos Es independiente Contra todos los demás Contra todas las operaciones Contra la política Berreta de este país Contra los medios Manejados por esa política Contra los periodistas Que no saben Ni dónde están parados Pero repiten Como loritos Lo que le dicen de arriba Es independiente Contra todos Por ahí es la única causa Que une al mundo independiente Después discutimos De los jugadores del estilo De dónde se tiene Que invertir la plata De qué jugador Te gusta como refuerzo De lo que quieras De la política interna Del club De lo que quieras Pero en esta Tiene que estar Toda la gente Independiente unida Porque se los morfa Y la fuera Se los come Y la fuera ¿Sí? Sí Y no meternos Que nos están llevando A poco A la grieta política Dentro de Independiente Entre el propio cincha Independiente Lo que son Los anti-K Eso dejémoslo Para la casa De cada uno Los amigos La vida privada No lo utilicemos Porque Independiente Tiene que ser Una misma familia Con diferentes pensamientos Todos respetables Y listo Pero todos Tirando para Independiente Sí Todos tirando para Independiente Por eso es importantísimo Seguir por este camino Que veníamos bárbaro Sí Se está planchando un poquito Ahora sí hay que reconocerlo Pero bueno Veo que por ejemplo Va a haber un evento El domingo En Zona Norte El otro día Me pasaron de Uy que peña Pido disculpas Sigue la subasta también Una peña que había recabado Hasta 100 mil pesos Todo valorable Sí, todo suma Todo valorable Creo que están pensando Ya en otro evento En Wilde Sigue en las subastas Que va Un poco más de cuatro palos Yo confío en que va a andar bien El CDL 6 Va a andar bien Va a levantar la colecta Y vamos a tratar de conseguir Algo también para la gente Para el 6 Una camiseta firmada Algo para A meterle Último esfuerzo También para ver si alguno Tiene la suerte de encima Que puso Llevarse algún regalito Como hicimos en los sorteos La vez pasada Que regalamos 3.600.000 Pero ahora lo tenemos que superar Ampliamente Hay que superarlo Porque acá estamos todos juntos Acá no es de la cuna del infierno Exacto Si bien sale Desde la cuna del infierno Ya se han subado Todos los medios partidarios también Los amigos de Soy del Rojo Lo subió Muicay Lo subió Borsita Sí ¿Quién más vi que lo subió? Es para todos Es para todos Los chicos de Paladar Bueno, todos Bueno Vamos a hablar de Togni De gran adelanto Elogimos todos Porque finalmente En medio de esta colecta El que más la puso es Togni Qué bien Es para reconocer El que más dinero pone de todo esto Es para reconocer Es un fenómeno Es una gran noticia Buen gesto de Togni Buen gesto de Barreto en su momento Buen gesto del Chaquito Que firmó hoy también Y se pudo haber ido libre Sí, buen gesto de Togni No, pará Buen gesto de Togni Porque Togni sí La tenía en el bolsillo Si querida Lo de Togni es que Lo que más hay de destacar En la misma situación todo Barreto esperaba un año Colgado Al Chaco le quedaba Le queda todavía Ah, bueno, bueno Barreto esperaba un año filmar Pero Togni podía hacerla fácil Claro Me echaron como un perro Dos veces Ese palo 200 era para él Me veo donde quiero Claramente No le pongo un problema Al club que me quiera Ni a defensa Ni al exterior De Togni Yo había dicho hace un tiempo Que Togni Le había dado La palabra Gracias Ahí está Qué importante la palabra Qué importante que haya cumplido Su palabra Acá creo que obró bien Bueno, todos Obró bien Gastón Y obraron muy bien En este caso Los representantes Cuando muchas veces Los critico Este caso hay que Nombrar Principalmente Porque ahora se dividió Daniel Pellerano Sí De la empresa Uriel Pérez Y hay muchos jugadores Que quedan compartidos Otros que quedan Siendo de él Por ejemplo Aireton Costa Ya no es más De Uriel Pérez Directamente es de Daniel Pellerano Eh Desde el gesto De Daniel Pellerano Correcto Que fue el primero Bien Que se reunió El primero que empezó A hablar con Gastón A decirle Esto no es lo mismo Eh Que la gestión anterior Que no lo habían tratado De la mejor manera Y también En esto cuando Hablamos Yo que soy muy crítico De esta gestión En la parte de fútbol De Caballero Y de la dirigencia Independiente De la subcomisión de fútbol Por haber hecho Muy mal mercado de pases La pifia del entrenador En la cual también Me hago cargo Porque De alguna u otra manera Me gustaba la apuesta De Stilitano Pero bueno Con el diario de lunes Fallaron ellos Y fallé yo En subirme a ese tren Digo que en esto Cuando se pide gestión Tanto lo de Barreto Como lo de Tocni En haber Llevado a cabo Dos buenas negociaciones Y que hayan firmado Con Independiente Gestionaron Tres palos verdes Fue buena la medida Generaron Tres palos verdes Como para ponerle presión Bueno por eso Pero no tengo ninguna duda De que con la dirigencia Anterior no firmaba Ninguno Esperaban hasta el último mes Mati Esperaban hasta noviembre Ahí vemos que pasa Pero ya no te querían firmar Ni alguien Mingo Blanco empezó En el año y medio Antes no quiso firmar Bustos quería firmar Y le dijo Mirá que en el momento Cuando llegó Galatasaray No te firmo más Les avisó Le dijo vendeme Y yo vi el chat Le dijo bueno A un año de quedar libre Si no me quedo Un año A un año de quedar libre Le dijo Yo vi el chat Directamente de mal donado Nada bueno Pedile seis palos y medio Por el 80 Pero bueno La oferta Cinco ¿no? Alrededor Cuatro ¿Cuatro? Ante el partido ¿Te acordás? Ante el 1 a 1 Fue que él habla Post River ¿Se acuerdan? El empate Con Fesioni Él hace el gol Y Romero para River Y sale a hablar Enojado Post partido Faltaba un mes Para la finalización Del contrato Te queda un año Ya había bajado Un poco su nivel Tendría que haber pedido Algo lógico Y Bustos hubiese ido Bien vendido Al Fenerbahce En vez de por 400 mil dólares Al Fenerbahce era ¿no? Sí Al Fenerbahce Por eso Cuando pongo En la balanza Quienes se fueron bien Independiente Y quienes se fueron mal Yo a Fabricio Augusto Lo excluyo O sea que hizo todo lo posible Pero la verdad Con cierta gente No se podía Era lo único que quedaba Aparte del 2017 Ya hace rato Quería irse Sí Bueno Lo cierto es que Togni Hoy hubo una nueva reunión Entre los representantes Y los dirigentes Independientes Sí Entre lunes y martes Los representantes Van a comentar Los últimos detalles A Togni Que está al tanto De todo Lógicamente Pero le van a comentar Los detalles finales Y Togni Va a renovar Con Independiente Uno O un año y medio más Si se puede firmar Hasta junio Capaz lo hacen Hasta junio Del 25 Pero creo que va a terminar Siendo diciembre Del 24 Uno más Y después habrá que ver Si Defensa y Justicia Hace uso De la opción de compra Que hoy pregunté Si el millón 200 Era neto o bruto No dice nada El contrato Así que seguramente Va a ser una pelea Con Defensa y Justicia De quien paga Los impuestos O sea ya Todo lo mal que hicieron También no aclararon Si era neto o bruto Y creo Que no va a quedar limpio Ese millón 200 Y no estoy hablando De neto o bruto Sino que Va a haber algún porcentaje De reconocimiento A Togni Más el 15 Más el 15 El 15 de la venta Bueno Ahí habrá que ver Quién lo paga Si se hace cargo de defensa O si se hace cargo Independiente Es un hecho Que sigue en defensa Independiente va a renovar Ahora Si defensa quiere hacer uso De la opción de compra Ya está Se lo queda Si no hace uso De la opción de compra La idea igual Independiente es venderlo No es que Togni juegue En Independiente Eso está Prácticamente descartado No digo descartado Porque puede que se caiga todo No sé No quiero decir Cosas más feas todavía Pero Puede pasar cualquier cosa Obvio Obvio Se entiende Pero en principio La idea es salir Y yo creo que Independiente Le van a quedar 9.50 Una cosa así Está bien Está bien igual 9.50 Más Mirá lo que te voy a decir Que creo que lo de Barreto Va a rendir Por tres palos Son cuatro palos Son cuatro palos Entre esos dos jugadores En caso de Darce Es una venta De club a club argentino Y es oficial No eso es al oficial Está claro No hay más vueltas Eso es en pesos Pero no importa Vos tenés 9.50 oficiales Sí Obvio Y tenías cero Hasta hace dos meses Hasta hace dos meses Es todo Hay comentarios Hay comentarios Tranquilamente Te los podés guardar Para vos Si vos pensás Que el Chaco Martínez Es el más burro del mundo Está perfecto Pensalo Hace falta Poner una red social Donde seguramente El jugador está mirando La familia está mirando Yo puse lo de la lesión del Azo Y todo Eh, cómo Ya se recuperó Pues no se lesiona Ah, innecesario Cuando es un tema Denlo vuelta Denlo vuelta Si hablan de ustedes Empatía Denlo vuelta Y piensen Si hablaran así De ustedes De un hermano De un primo De un hermano De un primo O de uno mismo Claro No hay mucha empatía Con el futbolista Que no rinden tu equipo Y entiendo por la pasión Pero Hay un límite Hay un límite Pero cuidemos Nuestro propio patrimonio El Chaco se podría Irse libre Independiente Y hoy Por más que vaya A la liga de Bolivia Ya de por sí Por tener el pase En su poder Si le dice Necesito 200 mil dólares En mano Ya con esos 200 mil dólares Cobra más que la independiente En todo el año Entonces De alguna u otra manera Resigna algo Y da un ejemplo Para el resto Porque cuando se te empieza A ir uno libre Se te van dos Se te van tres Y ahí nos enojamos Entonces Acá está teniendo Un buen gesto Por lo menos Destaquemos el gesto Y después si juega mal Como siempre dijimos Critiquemoslo Si juega mal Pero cuando está Teniendo un buen gesto La bardeada Y me cuesta entenderla ¿Qué querés que te diga? Seis meses Bueno no es principio de año Seis meses nomás Totalmente Totalmente ¿Por qué por un año? Y la verdad Fue uno de los que dijo Yo estoy independiente No lo voy a hacer No es que dudó No es que dudó En algún momento Acá firmo Le dio esa instrucción Al representante Y firmó directamente ¿Por qué no por dos Mati? Creo que en un año Se va a volver a negociar Pero bueno También Entran en la categoría De que si llega Alguna oferta Se va a vender Va a hacer caja Hay algunos Sí pero acá independiente También quisiera venderlo Sí no Independiente Necesita hacer caja Exactamente Vieron cuando decíamos ¿Quién fue el dirigente Que dijo? Rudecindo era O Gustamante Que dijeron Bueno en vez de sacar Uno de diez palos Cada diez años Saquemos todos los años Cuatro de un palo Bueno si por el Chaco Martínez Sacás un palo Sí obvio Miráte lo que ganaste Con la renovación Bueno más de contrato Me pica la nariz Te vas a pelear con algo Hidalgo Ya tiene en la mesa La propuesta de mejora Sí Todavía hay diferencias En los números No se ponen de acuerdo Con la mejora independiente Va a intentar Extenderlo un año más Salle Hubo Una reunión Ayer Sí hubo dos reuniones ya Claro ayer hubo La última con su representante Que es el Beto Yaqué El Beto El mismo Lautaro Martínez Ni más ni menos Sí hoy me enteraba Que era el Beto Yaqué Hace poco lo robaron Independiente está pensando ¿Qué propuesta hacerle Y por cuántos años? Seguramente sean tres Teóricamente la oferta Iba a llegar entre hoy y mañana Hoy a la noche La estaban armando Sí Entonces estará mañana Hasta donde hablé Pero bueno Va a firmar Salle No va a haber ningún problema Es muy hincha independiente Mejora de contrato Ortiz Sí Leí por ahí que Le iban a ofrecer contrato a Poza Pregunté y me dijeron Por ahora no está Entre la carpeta de los jugadores A ofrecerle contrato Así que tendrá que seguir esperando Todavía Axel O ganarse El primer contrato de Independiente Y creo que puede venirse otro primer contrato Está siendo muy bien visto por estas horas Todavía no hay charlas ni nada Pero Javier Ruiz Que hoy jugó en reserva Como gambetea Cuando entró en el segundo tiempo Muy bien de vuelta Como gambetea el chico La gambeta No quiero extenderle Porque la verdad no lo vi mucho Pero vi las gambetas Jugaditas Los highlights Los highlights Exactamente Hoy entró y la verdad jugó muy bien Lo hizo muy bien El chino Atencio Bueno 3 a 0 Ganó la reserva Independiente Con Godoy Cruz Con goles de Hidalgo No López Atencio hizo uno Atencio El primero de Ayala Ayala de cabeza Atencio El segundo de Santi López Entrando por el segundo palo Después un remate Si no me equivoco Fue de Rambert cruzado Y el tercero de Atencio De zurda fuera del área Jugó muy bien la reserva Después entró Millán Que me gustó mucho como entró Entró Muy bien Ruiz Si Tiene materiales Así que Sash está lesionado Jugó muy bien el Tata Martínez Jugó bien Sash está lesionado Por eso no está entrenando Ni está siendo citado Sash Sash Si señor Bueno nos metemos en el equipo De Godoy Cruz Y vamos a repasar Gus Ahí puse la venta de entradas También porque hay mucha gente Que quiere viajar Última tanda Vamos con el equipo Temas económicos Judiciales La venta de entradas ¿Cuándo viaje Independiente? Y a Kietolva Que hay mucha gente Que me está preguntando Dale estándar FullAventura.com El sitio sobre caza, tiro, pesca y camping Más importante de Latinoamérica Videos, info y todo lo que necesitas Para vivir la aventura desde tu casa El shopping virtual más grande de la web También visita FullAventuraShop.com El nuevo sitio de subastas de la Argentina Restaurante El Pindal Café, restaurante y pizza a la piedra Especialmente preparado para cumpleaños Reuniones y despedidos Reuniones y despedidas Un lugar ideal para compartir en familia Salón de juegos para chicos con Playstation Sorteos, animaciones, magia, globología Pastelería artesanal Restaurante El Pindal Triunvirato 4700 Villa Urquiza Teléfono 4-523-6616 Descubre una nueva forma de escribir Schneider fabrica en Alemania Los mejores instrumentos de escritura Diseño moderno, pintas Y recambios de alta calidad Schneider resalta tu vida Distribuye Calcupen Ubicado en Crisólogo Larralde 1121 Avellaneda Teléfono 4-204-0808 www.calcupen-delmediosrl.com.ar Y Facebook Calcupen Chipola Estrucmar Sociedad Anónima Ingeniería en estructuras metálicas Naves industriales Obras llave en mano Comunicarse al 15-68-48-37-27 O vía mail metalurgicamartines866 arroba hotmail.com Estrucmar Sociedad Anónima Puente Montajes SRL Distribuor de materiales eléctricos y artículos de iluminación Más de 25 años brindando servicio a la construcción Hogares, gremio e industrias Puente Montajes SRL Avenida Poli Tregoyen 2299 Cruce de Florencio Varela Teléfono 4-2-5-5-9-4-5-9 www.puentemontajes.com.ar En estos días difíciles A todos nos puede pasar Le robaron su vehículo Nosotros tenemos la solución Hallazgo AM Atendemos en todo el país Recuautos Recuautos La solución a su medida Visite www.recuautos.com.ar Super 33 Fútbol 5 y 6 Canchas de pádel Alquiler de parrillas Cumpleaños Eventos y escuelitas Ingeniero Huargo 747 En Cotto Temperley Hace tu reserva por WhatsApp Al 11 36 14 93 11 Y seguinos en Instagram Arroba Super 33 Previo Citana Textil El número 1 en importación Y fabricación de tejidos Para la confección Líderes en servicio De sublimación y estampados Si estás fabricando indumentaria No dejes de visitar Nuestras redes sociales En arroba Citana Textil Y www.citana.com Citana Textil A la vanguardia de la moda Centro Cultural Martín Fierro Y Centro de Jubilados Tita Perú 1261 Santelmo Comuna 1 Siempre en el barrio Y con su gente Los esperamos Teléfono 4300 1509 Paladar Negro Café El bar del hincha del rojo El café es negro Pero mi sangre Lleva tu color Paladar Negro Café Armenia 2276 Palermo Botánico Avellaneda Owlet Factory Ropa, calzado Accesorios Y mucho más Avenida Mite 1960 Avellaneda Los mejores precios Avellaneda Owlet Factory Pet Shop El Caburé Avenida San Martín 2095 Lanús Oeste Venta de alimentos balanceados Amplia variedad de cuchas Juguetes Golosinas Y todo lo que necesitas Para tu mascota Más de 10 años En el rubro Nos avalan Seguinos en Instagram Arroba Pet Shop Guión Bajo El Caburé Un Pet Shop Todo rojo Pastas Friscas Angelito Desde 1941 Fabricando las mejores pastas del mundo Y sus alrededores Especialidad en ravioles de borraja Capeletis y lasañas Belgrano 2802 Esquina Sufisiche Sarandín Pizzería José Desde 1943 En San Martín 6.915 Casi Esquina Mosconi Villa de Voto Especialidad en pizza Media Masa Los teléfonos 4501 3887 Whatsapp 115160 4797 Seguinos en Instagram Pizzería José de Voto Todos los colores Los encontrás en un solo lugar ¿Dónde? En Rica Pinturería Para conocer sobre nuestros productos Y asesoramiento técnico Búscanos en Instagram Arroba Rica Pinturería El Oeste Se está innovando con Rica Pinturería Whatsapp 116637 6312 El boliche de Nico Parrilla Ubicado en la avenida de los Incas 4287 Esquina Mariano Hacha Alta calidad al mejor precio Búscanos en Instagram Arroba El Boliche de Nico Y en Facebook El Boliche de Nico Parrilla El Boliche de Nico Una esquina Toda roja Hola Julio Te comento que fui a Neumáticos Red Azul Distribuidora de Pate Que está en Manfield Y tienen unas promos Increíbles Atendieron de auto muy profesionalmente Además tienen llantas originales Y deportivas En Neumáticos Red Azul Tenés el mejor servicio De asesoramiento integral Para tu vehículo Te paso los datos Anota Avenida Hipólito y Negoyen 7064 en Banfield Mandales un Whatsapp Al 1135447339 O llamalos Al 42484099 Si se trata de calidad Neumáticos Red Azul Por más de 30 años En Solo Deportes Te ofrecemos la mejor atención Mejor postventa Y un amplio stock Solo Deportes OGS OGS Operativa Global En Salud Sociedad Anónima Al servicio De las obras sociales Todos los días del año Las 24 horas Somos la mesa operativa De traslados Derivaciones Y consultas Contáctese con Juana Fernández Al 1565562291 Pizzería El Nuevo Candil Desde hace 40 años En el centro de Bernal Ahora En De la Cuna al Infierno Junto al hincha De Independiente El Nuevo Candil Belgrano 445 Bernal Hace tu pedido Al 43880426 Continuamos con De la Cuna al Infierno Estamos pasaditos Ya nos vamos Despidiendo de a poquito 23-05 Es raro decir esto A esta hora Pero Bien la barba Esta vez está Más tupida Te has dejado la barba No te afeitaste Y está bien cuidada Como siempre Radiándome La estoy viendo Un poquito Viviana Canosa Sí, sí Bueno Pero eso es para todos Yo este mes Voy a aplicarme La tinta Es verdad Sí, sí Estás con la barba nevada Sí Es un gran problema Y es un gran trauma Que tengo Para mí Las canas Pero vos no usás barba No, no uso barba Pero ya Es peor Veo las canas Usa bigote Usa bigote Afeitate Yo me afeité Con los productos De Lobison hoy Pero esa Claro Ese es el tema Lo bien cuidada Que está la barba De mi amigo Por nuestros amigos De Lobison Arroba Lobisonoficial Y lobison.com.ar Todos los productos Los bálsamos Los tónicos Los shampoos Todo, todo Qué nivel Todo, todo Como siempre Bien cuidado Lobison.com.ar Y con el código De la cuna Por supuesto El 25% De descuento Muy bien Y además Ustedes adinerados Están pensando En cambiar el auto ¿Ah, ya no? Se acabó Se finí Ya la gente Compró mucho Volvagen Exactamente Así que mandamos Un abrazo grande Ya van a volver Ya van a volver Por supuesto Bueno Totita Avisen esas cosas El equipo El equipo Pará Antes me olvidé Algo de Maratea Sí Pregunté si Con esto De la IGJ Quedaba trabado El dinero O se podía hacer Ya el pago Parcial de la América Sí Como se estaba hablando Me dijeron La resolución No es ejecutiva O sea no tiene Ningún tipo de gerencia Tranquilamente Se podría utilizar Lo que sí Puede pasar Es que algún banco Como para abrir La cuenta corriente A transferir No quiera Meterse en ese lío Claro Porque recuerden Que Que es de hecho Iban a abrir Dos cuentas No es que iba La cuenta independiente Iban a abrir Una cuenta Nombre independiente Otra nombre Maratea Se cubría El descubierto De una cuenta De la otra Y se mandaba Directamente para afuera No es que podía pasar Ya pasó ¿Qué? Que algunos bancos Dijeron que no Y no es que pasó ahora Ya pasó hace un par de semanas Bueno Después te contaré Cómo me enteré Es el único tema Que Hoy por hoy Podría llegar A complicar Que Pero bueno Insisto Fue presentado En la IGJ Ya el contrato Por lo tanto Se entiende Que en unos pocos días Va a estar inscripto El contrato En la IGJ Tampoco empecemos Con que ahora se metió Y hay que esperar Y hay que esperar Y hay que esperar Y se lo paté En la Martea No, no Cuando te inscribí Me dijeron que es rápido El trámite Esperemos que sea rápido Si no Y por eso también Están frenando Lo de la cuenta Del exterior Ya está abierta Ya está abierta Porque de hecho La registraron En el nuevo contrato De Figa y Comiso Pero para lanzarla La quieren Seguramente lanzar En un momento Donde ya se disipe Toda esta opereta Y volvamos a la carga Con todo De todas maneras Los hinchas Tenemos que seguir Hay que seguir poniendo Totalmente Bueno, ahora sí El equipo Ayer y hoy El ruso volvió a repetir El mismo once En la práctica Que fue el mismo Que empató con Lanús Que empató O no que ganó Empató Puse que ganó Puse que ganó Me equivoqué Ahora es increíble Cuando te equivocás En una Ah, no, no Tenés los comisarios Todos ahí Ahí pendientes Después cuando tenés La primicia de Tony Nadie te dice Che, bien Mati Martínez La metiste hace dos meses Nadie Pero Igual con buena onda No, no, sí Déjense, joder Eso es lo que le está diciendo Mi amigo Empató con Lanús Empató con Lanús Independiente Buen primer tiempo Segundo tiempo Se tiró atrás Pero buen primer tiempo No, el primer tiempo me gustó Me gustó Y el segundo creo que Porque se le cae A Sielinski por el cambio Pero yo creo que el equipo Ya arrancó el equipo El equipo Le da la iniciativa a Lanús O sea Algo que noto Que es contradictorio A Sielinski Lo tildaban de defensivo En la previa de su llegada Cuando su llegada Y para mí el equipo Ataca bien y defiende mal O sea, al revés No, tiene mala defensa No sé si defiende mal Tiene mala defensa Pero defiende mal Si está, es mucho más corto Es mucho más aguerrido El equipo Intenso Contra Lanús Me gustaron pasajes de fútbol En el primer tiempo Pero para mí El segundo tiempo El equipo salió Con una mentalidad Perdedora absoluta Con pánico escénico De ganar el partido Cada vez metiéndose más atrás De hecho empezaron Los primeros murmullos Y le pesó la pelota Ya a muchos Y después Si es criticable Para mí el cambio Que muchos dijeron Línea 5 No fue Línea 5 El saludo de 3 Y Ayrton Costa Pasó de volante Algo Una ensalada parecida Había hecho con Argentino Junior Y le fue mal Pero con Argentino Sí fue Línea 5 El tema es pensar Que Lizalde es un especialista De juego aéreo Incorrecto Y a mí en el fútbol Me enseñaron Que la defensa no se toca A lo sumo Quedan 5 minutos No sé Te están bombardeando Querés poner un alto Bueno Pero si vos no pones Un especialista En juego aéreo Al Pepe Desarmar la defensa No tiene especialistas En juego aéreo Bueno Entonces no hagan los cambios Yo te puedo asegurar ¿Cuánto mide Lizalde? ¿Un 82 o un 80? Un 80 y poco Tres creo Como mucho de 83 Guglémosle un segundo Yo estoy sincero Sufriendo No transmitiendo ¿Cuánto mide Lizalde? Yo te puedo asegurar Que deben ser 3 centímetros De diferencia con Costa Que lo pueden saltar 10 saltos Al Lizalde con Costa Y por el tipo de salto Van a ir con Costa Sí, sí, estoy con vos Estoy con vos Entonces lo sacaste del área Y fíjense que el gol viene Un 82 Un 82 por eso 3 centímetros El centro Cruzado El primero que no llega a conectar Que salta entre dos Es el Lizalde Es Edgar Que tampoco gana en la paternal Después pierde Lema Lazo con Lema Sí Y después viene el penal de Igualmente La diferencia de estatura No hace a como cabeceo Como no cabeceo Por eso dije que le gana El salto Costa Sí, ni él Es un fenómeno O era Fue bueno en el partido de Jiménez Me parece Fue bueno en el partido de Jiménez El línea general Es Independiente Jugu Bien O sea, el segundo tiempo Más allá de que como dice Matías El equipo se tira atrás Y le da cierto vértigo El triunfo parcial Lo sufrió Porque no es que Lanús Lo llenó de pelotazos O Rey fue la figura O sacó de la línea No, no, para quedar con el segundo tiempo Era todo pelotazo Todo pelotazo Independiente tuvo dos chances Para definir el partido Con el segundo palo Que no la llega a conectar Que fue de un saque de arco Cuando Independiente Rebolea a mitad de cancha Pierde Le giran alazo Y cuando desbordan por derecha Entrando por el segundo palo No nos llegan a conectar Los jugadores de Lanús Bueno Dejo mi lugar Se agradece Muy buenas noches Vallejo Perdón ¿Te ofendiste con algo? Quiricocho Quiricocho Ah, se tiene que ir al Se tiene que ir al Ah, bien, bien Sufriendo el final Ayer El que no se entrenó Con normalidad Es Nicolás Vallejo Que tuvo Dolores de cabeza Un síntoma raro Hoy se entrenó a la par Y va a ser titular El equipo Es el mismo entonces Que empató con Lanús Rey, Gómez Lazo Baez Ayrton Costa Chaco Vallejo Ortiz Serrafiore Chaco Martínez Jiménez Y Cauterucho El once de Independiente Que va a viajar El sábado a las seis de la tarde Totita Muy bien A Aeroparque Que a vos te gusta ir a la Voy a ir, voy a ir Voy a dar una vueltita Juega River a esa hora Así que va a ser un lío A esa zona Pero Aeroparque Sí Sí, sí El día de la foto Sí, está Vos no conocés mucho la zona ¿No? Yo sí Aeroparque habría ido Mil coberturas Y de ahí hasta River Sabés que podés ir caminando Bueno Pero de tu casa Aeroparque va para el otro lado Vos volvés para el otro lado No, no, sí Sábado seis de la tarde De Aeroparque sale Independiente Va para el hotel NH Cordillera Y para jugar A las cinco de la tarde Se cambia el horario Cinco de la tarde Con Godoy Cruz Así que buen horario Para la gente que puede Yo creo que hay vuelos O el sábado A la mañana Y te vas un finde Volvés el domingo a la noche O creo que hay vuelos Del mismo día también Sí, señor Bueno, rápido Uno resumen Y le dejo a Nadu La agenda final Buenas noches, Mati Buenas noches, Gus ¿Cómo va? Hola, hola, hola Muy bien Bueno, arrancamos con la reserva Que hoy ganó 3 a 0 Frente a Godoy Cruz En el Libertadores de América Con goles de Santi Ayala Santi López Y el Chino Atencio Después el futsal femenino Le ganó a Racing 3 a 2 En el último minuto En condición de visitante Qué gol Qué situación Y está cuarto Con 24 puntos Para Nadu Te interrumpo Para los que no vieron El futsal femenino Quedaba un minuto Empataba Independiente Racing 2 a 2 Las jugadoras de Racing Foron a buscar El triunfo Con la arquera En mitad de cancha Hicieron una linda jugada Donde una jugadora de Racing Queda para empujarlo Sí Pero casi que pifia Le queda medio incómodo Un poquito atrás la pelota La jugadora de Independiente Rechaza Y con la arquera adelantada La pelota directamente Entra faltando Menos de un minuto Y así le gana Independiente a Racing En futsal femenino Casi de línea a línea Perdona Y la próxima fecha Juegan contra River El futsal masculino Por el torneo Jugaban contra Pinocho Y el partido fue suspendido Por Corte de Luz Y por la Copa Argentina Le ganó 5 a 3 A Juventud de Tapiales Y pasó a 16 agos de final El básquet Le ganó 86 a 73 A Esportivo Escobar Y pasó a los cuartos de final De los playoff De la Liga Federal Y el fútbol femenino Juega el sábado A las 11 Contra Gimnasia En el Libertadores de América Las Diablas El domingo a las 11 En el Libertadores de América Recuerde que pueden ir socios Están cobrando un bono Si no me equivoco Para socios de 500 Y para no socios de 1000 De 1000 De 1000, sí Así que pueden ir a ver A las Diablas El domingo en el Libertadores Bueno, resumen Rápido Muchos me dicen ¿Por qué llega lo de Chucky Ferreira Y no llega lo de Bustos? La sanción Lo de los reclamos en FIFA Claro Porque Independiente todavía No lo presentó El de Bustos y Figal ¿Por qué? Porque había pedido Vía autorización Banco Central Para girar los dólares De la tasa Que hay que pagar Para llevar un tema a FIFA Sí No lo autorizó todavía El Banco Central Por lo tanto Independiente Va a pagar El reclamo que va a hacer Por lo de Bustos cuesta De 450 Más multa Más intereses Y lo de Figal A la MLS Que todavía no cobró Hay dos reclamos El de la MLS Que le debe La plusvalía de Figal A Independiente Y el de Figal Que está reclamando El 15% de su venta Que no lo cobró De Independiente Me dicen Que la semana que viene Ella Independiente Lo paga con la cuenta Del exterior Y salen las dos demandas A FIFA Y a partir de ahí A esperar la sentencia Lo de Burdizos Que hemos contado en la semana Audiencia Cuota Jueves No pagada La última De la gestión Moyano Por eso es importante Este relevamiento Que estamos haciendo De cuota a cuota Todos los acuerdos De Independiente Para que no pase esto Que una cuota Que no pagó La gestión Moyano En abril De 625.000 pesos Hoy llega un reclamo Independiente Por intereses Y penalidad Pactada En el acuerdo Incumplido De 5 millones De pesos Así que era casi Si no me equivoco El acuerdo Casi el acuerdo Volver a pagarle Otra vez Todo a Burdizos Por no pagar 625.000 pesos El jueves Audiencia El jueves Audiencia Todavía no hay novedad De los cobros De Franco y de Sosa Todavía no apareció El monto De cuánto Independiente Tiene que cobrar No Otra cosa Que hemos contado La semana pasada Que estaban esperando La sentencia de Cholos Bueno salió justamente Esta semana Para pelar 350 más el 7% De interés Van a pelar Y hoy Independiente Giró Los pesos Al banco Para comprar Los 12.666 56 dólares A Barrio Obrero Por la sexta cuota De los derechos De formación Del Pocho Segovia Muy bien Que ahí es otra Gran burrada De la gestión anterior Que me contaron Vos sabés Tota que Cuando vos traes Un chico De afuera O te quedás Con el 100 Y cuando le firmás Contrato Le pagás Los derechos De formación O no pagás Los derechos De formación Y le dejas Un 10 Un 20 Al equipo Formador Claro Que hizo La gestión anterior Le dejó Un porcentaje A A Barrio Obrero O a A Segovia A Barrio Obrero Si Le dejó Un porcentaje Y le dejó Los derechos De formación Y además Tuve que pagar Los derechos De formación Independiente La doble Yo te juro Que ya Lógicamente Ya es la peor Gestión de la historia Yo Muchas veces dudé Si era la del cantero O esta No tengo ninguna duda Que la última Así como digo Que la primera gestión Fue muy buena Digo que la última Es la peor De la historia De Independiente Sin lugar a dudas El daño El daño Generalmente Lleva el doble Viste Que subir de peso Es más fácil Que cuando te querés Poner las pilas Y bajarlo Bueno acá Cubrir las cagadas Que han hecho Va a costar mucho tiempo Porque todas estas cagadas Que no se pueden pagar hoy Se van duplicando Intereses en dólares Con el país Como está Que los dólares Son inalcanzables Poner dólares Para pelar Es un daño irreparable Y eso que no estamos contando Lo de OCA Cuando termina Deberón Porque Deberón En algún momento Habrá que pagarlo No por ahí La millonada Que esperemos que no 30% Bueno Eso es lo que me dice Gente que está ahí Se llega a algún acuerdo Pero hay que pagarlo Así que bueno Barrio Obrero Va a ser la sexta cuota De 10 Van a quedar 51 mil dólares Para pagar En breve Novedades del acuerdo Con Patito Rodríguez Y seguimos esperando Novedades de Campania Y de Gastón Silva Son dos acuerdos Que aún No se han terminado De alcanzar ¿Nos vamos? Nos vamos Lo que nos queda Es que lo próximo Será Godoy Cruz Recordando el cambio de horario A las 5 de la tarde Ah, lo de Parmo Ah, lo de Parmo ¿Qué? Borja tiró la información De que Atlético de Madrid Está sondeando A Tommy Parmo El hombre de Independiente Yo me había olvidado De chequear la información Pero la acabamos de chequear En la producción Con el mejor productor De la radio Primero acierto De los últimos dos años No, de los medios partidarios Sino de la radio De Argentina Y desde el entorno De Parmo Nos dicen que es cierto El interés de Real Madrid Por ahora Atlético De Atlético de Madrid Por ahora unas consultas A Independiente de Navas Bien Consultas Consultas Es lógico Se lo puede llevar Un abuelo muy chiquito Ya lo venían viendo Obviamente Cumple 16 en enero Y hoy más que nunca Y a partir de ahí Se le puede hacer el contrato ¿No? Claro Bueno Hay que aguantar a este enero Habrá que estar Mimando mucho Sí A la familia Parma A la familia Y a toda su familia Que no se lo lleven Por la patria potestad Y que firme su primer contrato A partir de enero Bien Bueno Nada más Mirá No encontraba lo de Maratea Antes estaba en esta hojita Pero ya lo contamos todos Ah Pará Me queda escuchar un audio cortito A los que critican a Maratea Tenemos esto De un hincha independiente Para ellos Estamos en vivo Si podés estar por tomar el colectivo Bueno Sabías del aumento Cómo influye esto No Solo quiero decir Que dejen de joder independiente Ustedes en el canal Dejen de joder con eso ¿Vale? Vale ¿Y del transporte? Del transporte no Quiero decir eso No va Es lo mismo Gracias Algo Una vez más Una vez más Una vez más Una vez más De la cuna al infierno Una vez más Pónemelo Ponemos una vez más El audio El audio una vez más El audio otra vez Otra vez Así nos vamos Estamos en vivo Si podés estar por tomar el colectivo Bueno Sabías del aumento Cómo influye esto No Solo quiero decir Que dejen de joder independiente Ustedes en el canal Dejen de joder con eso ¿Vale? Vale ¿Y del transporte? Del transporte no Quiero decir eso No va Es lo mismo Gracias Un fenómeno Un fenómeno Le preguntaba por el transporte Le dijo lo de C5N Déjense de joder con independiente Ustedes Y le decimos a todos A todos los que joden con independiente Déjense de joder con independiente Y ahora vamos por los 900 millones Y vamos por los 1500 Hasta el jueves que viene Chau